Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Libros centenarios, utensilios diversos, fotografías familiares y documentos varios rodean a una de las más caras posiciones del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en la Sala Melchorocampo, el corazón conservado en formaldehido del procés reformador. Hace 132 años que este órgano está en poder de la institución, donde la ciudadanía puede acudir a contemplarlo, junto con otras propiedades de quien fuera por dos veces gobernador de Michoacán, desde que tras su muerte una de sus descendientes decidiera conservarlo. Una vez que sucedió esto, su corazón se extrajo y su hija Josefa lo conservó durante algunos años. En 1881 el corazón es donado al Colegio de San Nicolás. El corazón de Ocampo, que este 3 de junio cumplió 152 años de haber dejado de latir, se preserva en el Colegio de San Nicolás mediante métodos simples que a costos mínimos permiten mantenerlo en buenas condiciones. Se encuentra en Formol y de manera periódica la Facultad de Biología viene y hace el lavado, hace el cambio de líquido, ese es básicamente el procedimiento. La técnica que preserva el corazón del ideólogo de las leyes de reforma es también el principal obstáculo para comprobar la identidad de quien lo poseyó en vida a través de un estudio genético. Bueno, la verdad es que se asume que es el órgano, como sabemos, el Formol tiende a destruir todos los elementos de ADN, pero bueno, el corazón en su momento se extrajo de manera inmediata del cuerpo, lo conservó la hija y ella de manera préstano en 1881 lo donó al Colegio y bueno, eso se presume que es el órgano del... De acuerdo con el vicerregente del Colegio de San Nicolás, la presencia del corazón de Melchor Ocampo es medianamente conocida como lo evidencia la afluencia de visitantes. En determinadas temporadas, particularmente en periodo vacacional, tenemos una afluencia de unas 80 personas diarias. En temporadas no vacacionales, alrededor de unos 20, 30 al día. Además del corazón del reformador, el Colegio de San Nicolás alberga otras pertenencias del ilustre michoacano que también son motivo de la curiosidad de los visitantes. Hay que tener en cuenta que no nada más está el corazón de Melchor Ocampo, está parte de su biblioteca, está parte de su vestimenta, está parte de su utilería que tenía, por eso este espacio se reconoce como sala Melchor Ocampo, claro, la pieza más importante de Melchor Ocampo, obviamente que es su corazón. El vicerregente del Colegio de San Nicolás expuso que el cariño que el reformador experimentó por la institución fue lo que motivó a su hija a donar el corazón del Melchor Ocampo. Hay que tener en cuenta que Melchor Ocampo nunca fue estudiante, nunca fue profesor de este plantel, pero como gobernador en 1847 él se preocupó por la reapertura de este plantel que había sido cerrado en 1810 con motivo de la Guerra Independencia. La sala Melchor Ocampo se encuentra en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, en Avenida Madero, Antigua Calle Real, donde la exposición de las pertenencias del héroe permanece abierta al público. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.